Ciertas historias que son inspiradoras y de seguro quien ha visitado de pronto el centro histórico de Cuenca sabe que los famosos lustrabotas forman parte de su paisaje. Muchos de ellos llevan incluso más de 30 años ejerciendo este oficio que genera mucha admiración para quienes caminan por las calles de Cuenca. Así es Marcelito y justamente José Roque es uno de esos lustrabotas quien a pesar de sus pocos ingresos económicos que le da diariamente su labor, es un padre que ha sacado adelante a sus cuatro hijos. Imagínense y guarda en su memoria algunas anécdotas que revocan el pasado de la ciudad. Así que vamos a ver. Ir al centro de Cuenca es encontrar un lugar rodeado de oficios tradicionales, uno de ellos el que por más de 30 años lo lleva siendo José Roque, quien es Lustrabotas. Yo ya trabajo 31 años, en el mes de abril, hago usted 31 años aquí. Nosotros nos activamos día a día, claro, o sea que algunos dicen tan sentados, pero nosotros pasamos vientos, nos coge el agua, el sol, tarde aquí a veces por la necesidad que nos empaña a seguir laborando para el sustento de nuestro diario. La inspiración de José, un padre comprometido en su labor, son sus hijos, que a pesar de las dificultades, diariamente llega a los portales del Parque Calderón a realizar su trabajo, el mismo que le ha permitido tener el sustento para él y su familia. Cuatro hijos tengo, ya todos los mayores de edad, tengo un hijo especial, el primero, es lo mejor, lo más grande que Dios nos puede dar en un hogar, los hijos, la bendición tan divina, digamos así, que fortalece a uno a seguir adelante. Nosotros también, en lo que podemos, depende, como todo hogar tenemos problemas, a veces tienen un problema que no les avance el dinero, si no tenemos un poquito más ya, así no sea en dinero, pero en víveres les ayudamos. Lo que ha estado en nuestro alcance, más de escoger para universidad, no hemos tenido, pero bueno, ya hemos hecho lo que está al alcance de uno. Sentado sobre una pequeña silla de madera con cepillos, tintes y brochas, entre otros utensilios, José espera a sus clientes y sobre todo, que aumenten un poco sus ingresos económicos tras la pandemia. Un dolarito cobramos al zapato negro, yo tengo camusa, yo cobro dos cincuenta, la bota se cobra dos cincuenta, pero también el azul cobramos dos cincuenta, pero avisando al cliente. Ni se iba haciendo ni cinco o seis dólares diario, crea, si no había ni, se gasta en periódico, en eso, para guardar esto, yo pago un dólar y medio diario, ya no nos alcanzaba, oiga, pero. Digo, o sea, yo le diría las cosas como son, y Dios me está escuchando, o sea, el pilar fuerte del apoyo mío ha sido, ha sido, será, y es mi esposa. Para sus hijos, él es su mayor orgullo, e incluso con una sonrisa en el rostro, nos cuenta que así como los clientes, sus hijos son su visita por la tarde. Y si mis hijos vienen a visitarme, ya de repente vienen, a veces de repente uno, oiga, no hay que hacer una, ya está quedando hace dos mil, ya de repente un hijo viene, ya me da un, un capsito, lo que sea, un helado, lo que sea, ya, pero. No me dejan de visitar, tanto aquí como en mi casa. Oiga, uno se ha vivido, se ha conocido mucha gente, buena gente, gente que nos trata bien, gente que nos, a veces uno se cobra un poquito más por la necesidad, nos tratan de ladrones, de sinvergüenza, nos tratan de todo, pero hay gente también que nos entiende, que nos dice que a veces uno también, porque no se tiene, se cobra un poquito más. Sin duda, Josué no es solo el que da brillo al calzado de muchos cuencanos. Es un gran ejemplo de un padre trabajador, que ha hecho que sus hijos salgan adelante, y quien muchas veces duplicó sus horas de labor para ganar un poco más de dinero y que no le faltara nada a su familia. ¡Gracias!